Muy bien, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por la presencia aquí, por la asistencia a esta sesión. Estoy encantado de nuevo de estar con vosotros aquí en otro paso más hacia la nube, en este caso híbrida, y en esta, efectivamente, como comentaba Juanjo, llevamos, bueno, pues una serie de webinars, uno introductorio donde hablábamos de todo el tema, de todo el ecosistema multicloud, otro donde hacíamos referencia a los contenedores con docker, otro que hablábamos de kubernetes, y ahora nos vamos a centrar en la máxima abstracción de este tipo de tecnología, que para mí la mejor es OpenShift. Entonces, sin más, comenzamos. Venga, este sería el índice que tenemos, donde vamos a hablar de, bueno, pues varias cositas que nos van a interesar para tener una perspectiva amplia de todo esto. Vamos a hablar de transformación, ¿vale? Vamos a hablar de qué es Red Hat, conociendo un poco, el que no lo conozca, qué es Red Hat, qué es lo que tiene, ¿no? Cuáles son sus soluciones y cuál es su estrategia. ¿Cómo aporta, en el punto 3, cómo aporta valor esta solución al negocio? Valor económico, que al final es lo que nos importa. Y veremos y desgranaremos un poquito los componentes de OpenShift, tanto el OpenShift en sí, como el ecosistema de OpenShift, todo lo que rodea, en este caso, a esta plataforma, ¿no? Y luego veremos cómo se contrata esto, qué modelos de negocio hay y demás. Y luego posee unas conclusiones del curso. Yo no sé si puedo lanzar una pregunta o la podéis responder en el chat, pero ¿alguno ha trabajado de los que estamos aquí con OpenShift a día de hoy? ¿Podéis responder algunos? El que sí, si puede poner un sí, somos 18 personas. De momento, no. Algo por encima. Vale. Aunque poco. Vale. Es por tener una idea de... Tenemos una hora por delante y he pretendido, no sé si a vosotros os pasa, que cuando queremos ver una tecnología, como ha ido saliendo poco a poco, sacando actualizaciones, estamos ya, en este caso, estamos ya en la plataforma, en la 4, 4, pues al final hay muchísimo batiburrillo de funcionalidades en Internet. La documentación OpenShift, sabéis que es, como es. Y aquí, pues lo que he pretendido es sintetizar lo que podemos ver en Internet y en la documentación, creo que además, quiero aprovechar para agradecer la ayuda de RedHat, porque me ha facilitado contenido, que me ha permitido, pues, explicaros un poco con más esa actividad, todo lo que tiene en la plataforma. Entonces, agradezco desde aquí a RedHat este aporte, porque me ha sido muy útil, muy, muy útil. Y espero que a vosotros también. Entonces, sin más, vamos a tirar para adelante con transformación digital. Muy bien, transformación digital es un concepto hoy en día muy utilizado, muy amplio, y resulta que hace relativamente hace poco, las empresas, pues, se han encontrado, o al menos yo, en mi trabajo, como sabéis, trabajo en Telefónica, me he encontrado empresas que nos decían, sí, vamos a hacer, vamos a emprender todo el cambio de la infraestructura o de los sistemas, o de esta nueva aplicación, para dentro de tres años. Pues no, nos llaman y nos dicen, queremos sacar esto ya, ¿cómo lo implementamos? ¿Por dónde tiramos? Esto es porque si esta curva que estamos viendo aquí, en 2019, tenía esta tendencia, con el COVID es que es verdad que ha habido una enorme, enorme, esto es un rato muy grande, muy grande de dirección dependiente en cuanto a la transformación digital. Esta transformación digital viene impulsada por los clientes. Los clientes nos están pidiendo más, más y más continuamente. Yo quiero estar en casa, pero quiero que la aplicación que tengo delante para teletrabajarme funcione muy bien, quiero acceder a mis sistemas de información de la empresa muy bien, o si soy un cliente, quiero acceder a mi banco de una forma como si estuviese en la mejor conectividad. Las empresas van a impulsar también este cambio en el paradigma de la transformación digital, las empresas deben transformarse también, y también los empleados. Aquí es donde está un poco la clave de todo esto. Está todo entrelazado. Si el cliente pide, yo hago, yo me digitalizo y yo sigo, y los empleados también. Es un cambio cultural. Bien, pues, para esto necesitamos herramientas muy rápidas. O sea, necesitamos que nuestra empresa sea capaz de acceder y de adaptarse de forma casi instantánea, casi instantánea, a la demanda de nuestros clientes. Entonces, esto es clave. Entonces, ¿cómo se consigue esta adaptación al medio? Pues se consigue innovando las 24 horas del día, rompiendo los hilos organizacionales. Porque a veces en las empresas tenemos departamentos que unos con otros no se hablan bien, no se gestionan bien, están muy cerrados y demás. Cuando debe ser todo un unísono. Ir de forma de la mano, todos juntos en una misma dirección. Crear entornos de desarrollos flexibles y ágiles. Desarrollo de aplicaciones, de software, de sistemas. Implementando una operación eficiente y de bajo costo. Todos los procesos que tenemos en la empresa, mirar cuáles son y ver cuáles de ellos podemos digitalizar. Porque cuanto más digitalicemos, más rápido nos adaptaremos al cambio. Y esto es una de las partes clave en la supervivencia de las empresas, sean pequeñas o sean grandes. Ahora veremos algunos ejemplos. Debemos aprovechar los datos. Los datos es el oro virtual del 2020, como sabéis. Y tener datos de los clientes, de los proveedores, de los hábitos, de los consumos, de todo esto, nos va a permitir tomar decisiones más rápidas. Y para ello necesito sistemas, infraestructura, de big data, que funcionen rápido, que no se caigan, que estén en algún sitio y de forma indestructible. También, para adaptarse al cambio, necesitamos infraestructura multicloud, híbrida, flexibles, escalables y a prueba de fallos. Que soporten cualquier cosa como servicio. Fijaros esto. Cualquier cosa como servicio. Esta es una de las estrategias de las empresas de hoy en día. Cualquier cosa, ya como servicio. Porque si esta es mi estrategia, nos adaptaremos en cualquier momento a cualquier cosa. IoT, Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, cualquier cosa como servicio. Por lo sencilla que sea. Debemos implementar aplicaciones modernas basadas en contenedores y microservicios. Por supuesto, todas ellas teniendo en cuenta un entorno completamente seguro. ¿Cómo se adapta también una empresa al cambio? El empleado y la cultura de la empresa debe también cambiarse. La forma de trabajar, la colaboración entre ellos. Todo esto también cuenta. Y esto es muy, muy importante. En la parte operativa, oficina, comerciales, trabajadores. Todos estos hay que ir hacia un empleado digital también. Más cosas. Debemos tener en cuenta que la tecnología por sí misma no vale de nada. Debemos tener estrategias. Debemos tener una perspectiva de negocio. Es decir, yo voy a implantar una tecnología de contenedores y microservicios porque me va a reportar este beneficio en cinco años. O porque yo voy a conseguir un nicho de mercado de esto. Es decir, la tecnología es el medio que va a permitir tener un avance hacia mi negocio. Y no voy a implantar con Kubernetes porque me digan que es lo más chulo que hay en el mercado. De eso nada. Yo investigo, miro y observamos que esta aplicación o este proceso que tenemos en la empresa, si lo contenedorizamos, conseguiremos este beneficio. ¿En qué tiempo? En este. Y por supuesto, para adaptarse al cambio, no va a hacer falta. En las empresas, depende de lo grandes o pequeñas que seamos, alianzas con partners, con Red Hat, con Telefónica, con Google, con Amazon, con mucha gente. Esto. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a nosotros centrarnos en nuestro negocio. Si yo me dedico, pues, yo qué sé, a las placas solares o fotovoltaicas o lo que sea, me voy a dedicar a esto. Si me hace falta aplicaciones de gestión, del consumo, de monitorización de ese consumo y demás, y me hace falta en la plataforma, no es mi core de negocio. Por eso, busquemos y perdamos tiempo en alianzas. Bien, este es un poco el paradigma inicial, ¿no? En el entorno de la transformación digital hay muchos, muchos escenarios. Y os voy a explicar algo importante. La transformación digital, a nivel tecnológico, se compone de varias partes. De comunicaciones, aquí Telefónica es líder. Como sabéis, muchos años trabajando en el mundo de las centralitas, en la nube y todo esto. Redes y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Comunicaciones, infraestructuras cloud. En este caso hoy son multiservicios, ¿vale? Necesitamos también aplicaciones de negocio, los SaaS, los RT, SAGE, Oracle, aplicaciones de negocio, ¿vale? Lo que hace falta para que nuestra empresa trabaje. Nos hace falta el puesto de trabajo, digitalizarlo. Como infraestructura, como servicio, como software, como servicio, como Office 365, G Suite. ¿Qué me hace falta también? La experiencia del cliente. Que productos, servicios y todo lo que doy permitan poner a disposición del cliente la experiencia más mejor. Que les crea una emoción y una relación con la marca. Aquí tenemos también temas de IoT, en la transformación digital, Big Data y seguridad, ciberseguridad me refiero y demás. Bueno, pues estos son muchos, bueno, verticales de la transformación digital. Vamos a llamarlo así. Hoy vamos a hablar de esta parte muy importante que es, aquí se soporta muchas de estas cosas. Se soporta casi todo lo que hay aquí. Hoy en día, como decíamos, cualquier cosa como servicio. Y me hace falta una infraestructura, una plataforma, donde yo aquí incorporar cosas. Estas cosas que estamos viendo de verticales de transformación digital, para mí, después de probar, de ver cómo funciona esta plataforma, es OpenShift, una de las mejores, para mí, la mejor plataforma de gestión de contenedores que me va a permitir transformar los procesos de mi empresa de una forma sencilla. Y vamos a ver cómo va todo esto, porque algunos de nosotros pensamos que OpenShift es solamente temas de gestión de contenedores y es mucho más. Por eso, vamos a conocer un poquito, antes de hablar de OpenShift, quién es el que está detrás de todo esto. Quién es el que ha desarrollado esta plataforma, cómo es que sale ahora, ¿no? Pues fijaros, es Red Hat. Esta compañía lo que hace es software empresarial y tiene, bueno, una estrategia de compañía de hacerlo OpenShift, ¿vale? Lo cual es muy potente, muy potente. Porque resulta que se mete en las comunidades, en la comunidad OpenShift, empieza a trabajar, a explorar, a investigar, saca versiones libres OpenShift para que cualquier persona la pueda utilizar y probar. Por ejemplo, el Linux Fedora, o por ejemplo, el propio OpenShift, modo OKD, que está aquí, ¿vale? Y diversos, y otro montón de software, ¿vale? Pues bien, ellos lo que hacen es trabajar en este mundo y ahora cogen y van sacando versiones empresariales, que son todas estas que están aquí, pero las estabiliza, las securiza y las comercializa, asegurándote de que esto es seguro. No se va a romper y está mantenido. Estas son las plataformas que va sacando nosotros hoy. Vamos a centrar un poquito nuestra atención en esta de aquí. OpenShift, ¿vale? Esta de aquí. Y hablaremos de algunas de ellas también, que creo que son interesantes que se sepan también, ¿vale? Pues ahí, en esto se centra hoy nuestra charlita, ¿vale? A ver si os gusta. En el siguiente punto, es importante conocer también la estrategia de la compañía que hay detrás de todo esto. Las estrategias de las compañías, lo primero es que debemos mirar para ver si me alío con él o no me alío con él. Red Hat apuesta por crear herramientas que habiliten la innovación. Y hoy en día, la estrategia de la innovación va claramente hacia una infraestructura de multicloud híbrida en cualquier sitio. Cuando digo multicloud híbrida, es cualquier aparato físico donde pueda montar un Linux, ¿vale? O un sistema operativo. El otro punto importante es que se centra en aplicaciones de cloud native. Y esto nos va a permitir desarrollar de forma rápida, ajustarnos a los cambios sobre esta infraestructura. Y por último, además, crea sistemas y herramientas para automatizar los desarrollos, sacar las aplicaciones, mantenerlos de forma sencilla para que los operadores obtengan un panel de control sencillo para controlar todo lo que hay detrás. Entonces, bajo esta premisa muy potente, nos vamos a ir a qué es lo que tienen en todo esto montado. Todo este circo tiene montado Red Hat. Fijaros, esta de aquí son herramientas para la gestión y mantenimiento de los sistemas y de nuestros sistemas. Esta parte de aquí nos va a permitir desarrollar aplicaciones de cloud native. Y toda esta parte de aquí nos va a permitir que Pisa con Red, con OpenShift, trabajar con infraestructura de multicloud híbrida. Toda esta parte de aquí. Voy a pasar a transparencia porque la he puesto en bonito aquí, porque sabía que me iba a salir un poco mal el dibujo. Y aquí tenéis, pues, lo que os decía. OpenShift es el centro de la parte de desarrollo de aplicaciones cloud native y la infraestructura de cloud híbrida. Fijaros aquí lo que nos dice Red Hat. Yo trabajo, Milinux, en plataformas físicas, en plataformas virtualizadas, en cualquier nube, sea Amazon, sea Google Cloud, sea lo que sea. Aquí pongo Telefónica, porque en Telefónica tenemos esta plataforma también. Y en las nuevas tecnologías de Cloud Computing, de Edge Computing, las de borde. Esta que nos va a permitir, pues, llegar cerca del usuario y que las latencias sean mínimas. Un ejemplo podría ser un videojuego. Un videojuego de un gamers que no va a necesitar que en su ordenador se instale el juego, sino que estará en cloud. Permitiendo, por ejemplo, pagar por uso ese videojuego y no tener que desembolsar cada año, pues, una nueva versión. Bien, pues, aquí en este otro lado, en la parte de cloud native, ¿vale? Veremos que tienen servicios para análisis de los datos. Esto nos viene bien para el tema de Big Data, automatización de los procesos, etc. Y este de aquí también vamos a ver, en la parte de mantenimiento hay uno que a mí me gusta mucho, que es el ACM para gestionar multi-clusters de Kubernetes, que vamos a ver un poquito más al detalle todo esto. Vale, pues, posicionado un poquito, ¿dónde está ubicada y quién es Red Hat? Vamos a ver qué valor me aporta el negocio esto. O sea, por lo que decíamos, yo no voy a implantar OpenShift porque sí. Yo tengo que implantar OpenShift por algo, para algo, ¿no? Venga, a ver si soy capaz de contar esto un poquito como lo he intentado aprender. Mirad, en el, a ver si, no sé si va a salir un vídeo, no sé si puedo compartir un vídeo, pero no lo voy a hacer para no perder el tiempo. O sí, venga, voy a intentarlo. Sí dura muy poquito, voy a intentar compartir un vídeo, ¿vale? A ver si, a ver si esto, porque es un vídeo que es ilustrativo, me gusta. O sea, compartir, y así rompemos un poquito a pantalla, voy a ver toda la pantalla. Aquí, compartir. Y ahora, yo no sé si estáis viendo ahora mi pantalla. Sí, ya la estáis viendo, vale, perfecto. Vamos a coger el vídeo, que creo que lo tengo por aquí o por aquí. Aquí. Vale, pues, mirad este vídeo. Esto es un pit stop en el año 1950, en Indialápolis. Las 500 millas, ¿no? Tenemos a un grupo de personas trabajando con unas herramientas. Este aquí, dejando martillazos para coger la rueda. Otro aquí, montándose encima, montándose encima del piloto prácticamente para limpiar lo que sea o echar gasolina, creo que está echando gasolina, según esta manguerita de aquí, y demás. Bueno, pues, si yo avanzo, tarda como un rato, un minuto y pico, hasta que por fin sale con ese equipo. Un minuto y pico. En 2013, en Melbourne, Melbourne, fíjate lo que sucede. Tenemos aquí el equipo, en este caso, de Ferrari, ¿vale? Y fijaros, con una nueva tecnología, la capacidad para responder a una demanda que es salir cuanto antes. Llega el coche y fijaros. Se acabó. Ahí está, ¿no? Entonces, es un vídeo listo activo sobre cómo ha avanzado, quiero comentaros, cómo ha avanzado todo este tema en poco tiempo, y hoy en día es impensable que se tarde un minuto en un cambio o de puesta a punto de un dispositivo. Pasa lo mismo con la tecnología. Hoy en día es que prácticamente no tiene, no puedo perder tiempo a la hora de poner un servicio o una herramienta nueva o una funcionalidad nueva al mercado. Y necesito unas herramientas perfectas, o sea, a modernas, para poner a punto esa nueva funcionalidad o aplicación o lo que sea que queramos poner en el mercado. Entonces, ¿cuáles son unas de estas herramientas que nos permiten correr, ¿no? Que nos permiten velocidad y agilidad en nuestra empresa? Pues una de ellas, en la parte de infraestructura, va a ser OpenShift. Fijaros que al final las empresas, ¿qué es lo que quieren? Pues las empresas al final quieren ganar dinero y que su margen, el margen de beneficios, sea alto. Y aumentar los ingresos. Por tanto, esta es la ley de vida de cualquier empresa. Y hoy en día, para conseguir este tema, necesito ser ágil en sentido amplio. Y perdía 70 segundos este coche en hacer esto. Hoy en día, en un segundo. Pues si puedo hacerlo en menos tiempo, mejor. ¿Vale? Este es un poco el tema de por dónde van los tiros. OpenShift. ¿Qué es lo que tiene OpenShift? ¿Por qué utilizar esto? Pues porque tenemos un usuario, como hemos dicho ya, muy digitalizado y cada vez más exigente. Por tanto, obliga a las empresas a dar un servicio continuo. Multicanalidad, dinamismo y personalización. Yo quiero que me muestres mi aplicación para mí. Que me muestres ofertas para mí. Que me muestres cosas. O sea, que la aplicación que desarrolle sea a medida a mi gusto. Porque si no, iré a otra empresa que me ofrezca ese otro servicio que se adapta mejor a mí. Debemos... Se debe estar preparada para fallos... Para resistir fallos y cualquier pico de carga. Esto es imprescindible. O sea, necesito que mis aplicaciones resistan a cualquier fallo y a cualquier pico de cargas. Que yo me pueda adaptar sin esfuerzos. No me tire un mes para hacer una nueva funcionalidad. Sino que sea algo rápido y prácticamente instantáneo. Yo quiero tomar decisiones más rápidas y más inteligentes. ¿Cómo? Teniendo más tiempo para pensar. ¿Cómo? Prendiendo menos tiempo en desarrollos y demás. Y dejar todo preparado. Ahí está un poco la clave. Y prepararme para las nuevas tecnologías que vienen ahora. Que si habrá contenedores, que si ahora lo que sea. No sabemos qué va a venir. Pero siempre tengo que estar preparado para lo que viene. Porque el que tenga mejor tecnología va a hacer el pit stop más rápido. Y si tú haces el pit stop más rápido, saldrás antes que yo al mercado con ese producto. Es un poco la moraleja. El tío que haga más rápido el pit stop es el que va primero. Y el que va primero tiene una ventaja competitiva enorme. Bien. Pues, además, en paralelo, debemos buscar rapidez y ahorro de costes. ¿Cómo? Acelerando la puesta en marcha de mis soluciones. Maximizando la productividad de los empleados. Y el esfuerzo para reducir los costes. Disponiendo de multiplataformas escalables, modulares, flexibles. Y automatizando los despliegues. ¿Vale? Y ya hoy en día, pues, implantando metodologías de desarrollo, de seguridad y de operaciones. Devsetbox. ¿Vale? Ya el DevOps se queda obsoleto. Ahora ya es el Devsetbox. ¿Vale? Que nos va a permitir desarrollar rápido, de forma segura y con una operación fluida y rápida que me permita adaptarme a estos cambios. Por eso OpenShift. Porque es una plataforma que me permite estas cosas. ¿Vale? ¿Qué más? Venga, pues, a nivel de... ¿Por qué más OpenShift? Porque me habilita un IT híbrido. Para la plataforma, para las aplicaciones y me da herramientas para poder desarrollar de forma híbrida. Vamos a ver, aquí algunos ejemplos. Yo tengo datacentes, nubes públicas, multicloud y demás. Pues, con esto yo puedo ofrecer, pues, tecnología de ice computing, redes virtualizadas o contenedizadas, o sea, redes virtuales por contenedores. Entonces, temas de gestión y federación de nubes, cumplimiento y seguridad en los sistemas. Todo esto es lo que me va a ofrecer sobre lo que hay este tipo de tecnología. Bueno, pues, aquí nos dicen que vamos a reducir en un 54% el coste total, en cinco años, de lo que vayamos a implementar sin esta tecnología. ¿Vale? Y aquí, ¿qué más? Pues, en la infraestructura híbrida me aporta este valor. En las aplicaciones, porque hay que distinguir infraestructura híbrida, nube pública, nube privada, nube física, nube lo que sea, de aplicaciones híbridas. Las aplicaciones híbridas permiten correr en entornos el que sea. Y hoy en día debemos crear aplicaciones híbridas, que es donde va un poco la cloud híbrida. ¿Vale? No solamente infraestructura, sino que a nivel de aplicación. ¿Vale? ¿Puedo hacer monolíticas distribuidas o basadas en microservicios? Pues, ¿vale? ¿Qué me va a hacer falta? Pues, nos va a hacer falta servicios de medida, serverless computing, operadores de Kubernetes que me faciliten cualquier nueva funcionalidad. Por cierto, Kubernetes, todo el mundo... Kubernetes, si lo domináis o habéis oído hablar, ¿verdad? De él, ¿no? O habéis estado en alguna charla. Esto sí, ¿verdad? Bueno, supongamos que sí. Sí, ahora hablo a diario con ellos. Perfecto, perfecto. Vale. Genial. Vale. Y aquí, pues, nos va a permitir también esta plataforma habilitar, pues, Big Data, Inteligencia Artificial y Masterling. ¿Vale? Todo esto, permitiéndote al final que tú puedas desarrollar el 200% de más aplicaciones que si no tienes esto. Que si no tienes OpenSafe. Y, además, nos dice que puedes hacerlo 10 veces, sacar desarrollo 10 veces más rápido, también. ¿Vale? ¿Qué me ofrece también? Pues, herramientas de desarrollo y de procesos para poder implementar, pues, bueno, ya sabéis, desde las tecnologías tradicionales de Waterfall a las Agile o las DevOps. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues, me va a ofrecer, pues, herramienta de desarrollo de pipelines, por ejemplo. Que la verdad es que esto es una maravilla. El que sepa gestionar los pipelines, ya con, yo qué sé, con Jenkins o con cualquier otra plataforma. Aquí lo vas a poder gestionar de forma nativa, porque ha implementado Tecton, lo veremos luego, para poder desarrollar estos pipelines de una forma sencilla. También desarrollo de herramientas exclusivas para el desarrollo de aplicaciones de Cloud Native y colaboración de los desarrolladores. Por lo tanto, me da un panorama que prácticamente es una caja de herramientas para todo lo que necesito. Entonces, al final, ¿por qué sigo queriendo tener OpenShift? Bueno, porque me da la posibilidad de implementar cualquier cosa como servicio, desarrollar aplicaciones modernas basadas en microservicios y contenedores. Y además, para aquellos que os dediquéis a la distribución de software y demás, pues, un ecosistema donde tú puedas ofrecer a tus clientes de forma sencilla ese software. ¿Vale? Red Hat está en el centro de todo y aquí, pues, a nivel de, a nivel de, bueno, pues, didáctico, ¿no? Pues, en cualquier entorno, sea físico, virtual, privado, cloud pública o entornos de borde. ¿Vale? Y ahí estaría un poco ubicado nuestro OpenShift y el por qué pienso que es de lo mejor que hay para dar el siguiente paso de Kubernetes a ya una plataforma de gestión de Kubernetes. Sí, aquí la estrategia de, quiero comentarlo porque es la estrategia que nos dice que tiene Red Hat, es que es una estrategia de cloud híbrida abierta. Que te permite una integración con cualquier componente de la, tantos de los que ellos soportan como de la comunidad, con estándares abiertos, que no, te evita el vendor locking, pues, ya si estoy en Amazon, no tengo por qué estar siempre en Amazon, sino porque ahora ha salido en otro sitio y ahora me gusta más Telefónica porque tiene una mejor oferta, porque yo qué sé, pues, no te, no te, no te engancha. Permite arquitecturas abiertas y potentes, te da un valor incremental día a día, que cuando, conforme se va aprobando, se ve la potencia que tiene, se va aprendiendo y se va viendo las oportunidades que va sacando esto y el tiempo que te deja a ti para pensar en innovar y es un entorno seguro, un entorno seguro de bancos ya están utilizando esta plataforma. Vale, pues, más cositas del por qué, creo que hemos dicho ya casi todo, ¿no? Pero, bueno, es, aquí lo dejo claro, es la mejor plataforma para ofrecer aplicaciones basadas en contenedores. Kubernetes empresarial, empoderas al desarrollador, como hemos dicho antes, para que tenga tiempo para innovar, para que no pierda tanto tiempo en que si esto no funciona, que si es tal, toda esa parnaferena que saben los desarrolladores. Y el operador lo va a gestionar de forma fácil y sencilla, que ahora veremos un poquito, entrando un poco en profundidad. Y abierta, una innovación, open source, aquí tenéis, pues, Ictio, Guernetes, Prometheus, todos, CEP, muchos, hay un batiburrillo de plataformas que todas se pueden integrar, pero ellos, Red Hat, han cogido unas cuantas que veremos ahora, ¿vale? Para hacer diversas funcionalidades que he intentado resumir aquí en este curso. ¿Vale? Y ya por último, bueno, por último, por penúltimo en este tema del por qué, lo repasamos. Venga. Autoaprovisionamiento, entornos consistentes, fácil el automatizar los builds y los deployments que hagamos, crear los pipelines para que la continua integración, el continuo desarrollo, pues, sea fácil. Una gestión de la configuración sencilla. Y hay una cosa muy importante que no se tiene muy en cuenta, que es un potente sistema de log y métricas para nuestra aplicación. Y aquí, bueno, el entorno, ¿no? Que te dice que hace todo, ¿no? Todo desde el código hasta ponerlo en marcha y demás. Es multilinguaje, preparado para cualquier base de datos y cualquier servicio de aplicación que se nos eche encima. ¿Vale? Venga, avanzamos un poquito más porque lo que quiero es llegar, vale, los frameworks. Vale, ahora esto lo voy a dejar para un poco más adelante. ¿Por qué? Pues, bueno, porque ya hay multitud de desarrollos ya hechos que te van a permitir un catálogo de operadores sencillos para que tú lo cargues, le des al play y ya tienes un chatbot inteligente cognitivo que te permite hacer una gestión sencilla de, por ejemplo, ¿qué te digo yo? El soporte a los usuarios, a los empleados, ¿no? Pues, este famoso ticketing y qué dudas tienes y demás. Pues, ya tengo un operador que hace esto, un operador que hace lo otro. Ahora veremos algunos operadores, ¿vale? Y ya están montados. Y, ¿cómo se llama esto? Y mantenidos. ¿Vale? Bien, el valor de negocio, ya lo hemos visto. Mayor agilidad, mayor valor. Está clarísimo. Aplicaciones de Cloud Native, Inteligencia Artificial, Big Data, IoT y promueve la cultura de la innovación. Por ese tema de que tengo más tiempo para trabajar. Yo aquí en casa estoy haciendo un proyectito de IoT muy gracioso que lo estoy metiendo, bueno, lo voy a en el Blender de Docker. En el último curso veremos un poquito cómo funciona. Curiosísimo. Sobre, nada, un SP chiquitín, un SP32, que permite jugar con esto y lo estoy montando todo como Cloud Native. Y la verdad es que es muy gracioso. Si estáis en esa sesión de Docker lo veremos al final. Pero, bueno, a mí me ha parecido súper fácil este tipo de cosas. Trabajar sobre esto y trabajar cosas bonitas y chulas que nos permitan, eso, dar rienda suelta a nuestra creatividad. O sea, vale, bueno, sin más. Números. Payback. En ocho meses nos recuperamos 40% de infraestructura en coste. O sea, menos el 40% de infraestructura, menos. Necesitamos para hacer la misma aplicación, ¿no? El ROI de un 530% a cinco años. Brutal. Más rapidez, el 66% más rapidez en entrega de aplicaciones. 66% más rápido. Y mejora la productividad de los equipos. Y aquí ya nos da un poco la pasta. 1,3 millones de euros a 100, cada 100, por cada 100 desarrolladores anuales. Bueno, ya depende de cuántos seamos en la empresa se puede hacer un cálculo, ¿no? Es un poco un tema en números. Estos son números reales sacados de empresas que así lo han demostrado, ¿no? Pequeñas y grandes. Bueno, la verdad es que son más grandes que pequeñas en este caso. Componente de OpenShift. Venga, pues vamos a ver qué es lo que contiene OpenShift y cuáles son las funcionalidades que me va a brindar. Bien, pues OpenShift al final es una plataforma como servicio que ha sido desarrollada por Red Hat. Este es el nombre comercial, ¿vale? Red Hat OpenShift Container Platform para contenedores, sobre Kubernetes. Pero es mucho más que eso, ¿vale? En este caso, voy a pasar para adelante porque tengo aquí ya el resumen de lo que veíamos antes. Nos permite herramientas para el desarrollador y para el operador. Perfecto. Pero yo creo que hay más cosas aquí, esto es un poco la teoría. Hay más cosas embebidas. A lo fácil, autoprovisionamiento, multilinguaje, cualquier lenguaje, Python, lo que sea, PHP, lo soporta. Automatización de los procesos, de los desarrollos, los despliegues, colaboración, el integration, continuous delivery de los pipelines, entornos consistentes, gestión de la configuración y los logs que ya hemos visto antes también, ¿vale? ¿Qué más nos ofrece para el operador? Promoción entre entornos, estabilidad y calificación y flexibilidad, ¿no? Equipos, tener equipos y roles que manejen unos clústeres u otros o lo que sea, o unos servicios u otros. Los operadores que decíamos antes de los frameworks, que veremos algunos ahora. Ahora, un catálogo de esos operadores para poderlos tener cuando le hagan falta, descargar cuando lo necesite. El ecosistema para los ISV, que si alguno trabajáis en este tipo de temas, os va a venir genial. Para poder tener ese software y desplegarlo en vuestro propio ecosistema para poder ofrecerlo a los clientes. Entonces, el mantenimiento, los software, las actualizaciones y todo eso. Y gestión multicluster, que esto es nuevo, relativamente nuevo de este año, ¿vale? Que vamos a ver ahora con un poco más de profundidad. ¿Vale? ¿Y qué es el OpenShift en total? ¿Vale? Pues, mirad, tú mismo, vosotros mismos, os podéis hacer un OpenShift en vuestra casa. En vuestra empresa, mejor dicho, ¿no? O en vuestra casa, para que sea muy friki. Pero va a necesitar una historia importante. Creo que está desarrollada por unas 300 personas, que voy a recordar, los que hay detrás de este complejo paradigma de OpenShift. Resulta que tiene un Linux, está para ello. Un Linux, en este caso el CoreOS, que veremos ahora. Vas a necesitar un motor de contenedores. Vas a necesitar definir redes por software. También vas a necesitar montar algún sistema de almacenamiento. En OpenShift, vamos a ver que hay uno muy interesante. Es un almacenamiento por software muy, muy chulo. Vas a necesitar un registro de las imágenes, de los contenedores y de todo ese tipo de cosas. Vas a necesitar los logs y las métricas. Y que todo esto sea seguro. También vas a necesitar algún sistema de orquestador de contenedores, como por ejemplo Kubernetes. Es el que utiliza este. Vamos a necesitar también alguna aplicación para el ciclo de vida. Para el ciclo de vida de las aplicaciones que vamos desarrollando. Algo que me permita seguirlas y que yo pueda ir hacia delante o hacia detrás de una revisión, lo que sea. O sea, automatizar los builds y los deployments. Crear un catálogo sencillo que cualquier empleado tuyo, si ha hecho cualquier cosa, lo pueda descargar de forma sencilla. Cualquier aplicación que habéis desarrollado, que estos son los operadores y demás. Y que además, bueno, operadores, perdón. Sí, bueno, desarrollos de base de datos y cosas de estas. Yo esto casi que lo enfoco todo al self-service, ¿no? Algo que te permita que tú, que alguien que haya implementado algo, seas para todo el mundo igual. Si yo voy a hacer una funcionalidad, yo qué sé, de imágenes médicas, de una radiografía. Y que es capaz de detectar, pues, la neumonía, pues, en todos los sitios que se ha desarrollado de la misma forma. Esa aplicación, para que yo no tenga que estar en el departamento ahí desarrollando de forma distinta en esto, ¿no? Hay que hacer cosas homogéneas. Vale, pues entonces, un momentito que algo ha pasado aquí en mi... ¿Me ha puesto en pantalla? Bueno. ¿He tocado algo? No sé. Bueno. Vale. Vale. Y demás. Y los contenedores. Todas las aplicaciones que van a encontrar. Todo esto es una historia. Y que funcione otra aún más. Entonces, aquí ponemos que OpenShift es mucho, mucho más, mucho más que la gestión de Kubernetes. Es, si esto, seguramente lo conozcáis. Es un mapa, ¿no? De cuáles son las tecnologías y plataformas que hay open source. ¿Vale? Ahí tenéis un código BIDI que si coges el móvil y le dais, pues, vais directamente al enlace y podéis hacer zoom en todas ellas. Aquí podéis ver, por ejemplo, en pequeñito que está Kubernetes y yo qué sé. Ya lo tengo yo esto marcados, ¿vale? Entonces, aquí, todos estos cuadraditos que hay son plataformas que ya existen, que hacen ciertas funcionalidades que las vamos a revisar ahora y que ya la gente de Red Hat lo ha hecho una plataforma de todo esto. Las ha unido y ya te da, pues, un networking, un routing, te da aplicaciones para hacer almacenamiento, un montón de cosas basadas en open source, monitorización, etc. Base de datos, todo esto son, todos estos que están marcados, son algunas de las plataformas que están en OpenShift y que ya están mantenidas, gestionadas, uniformes, ¿vale? Que no quiere decir que no podamos incluir otras, que ahora veremos si se pueden incluir o no. Vale, entonces, ¿cuáles son las funcionalidades que tiene OpenShift al final? OpenShift, en este caso, el container platform, ¿vale? La gestión de contenedores, de Kubernetes. Pues tiene, nos va a dar el sistema operativo, una instalación sencilla de forma automática, la red de CDN, herramientas para el continuo, continua integración y demás. Un router, bueno, un router, un proxy o para poder balancear las cargas y demás. Monitorización, la gestión de los logs y el service, bueno, el service lo te he puesto aquí a derecha. El registro de los contenedores y las imágenes y todo ese tipo de cosas que vamos a ver un poco más en profundidad. Un catálogo del software que hay, pues, PHP y todo ese tipo de cosas que yo pueda luego extraer y implementarlo en cualquier aplicación que la necesite. Autentificación, el service, serverless computing y virtualización de máquinas virtuales en contenedores. Que esto es también muy novedoso, lo vamos a ver ahora también, ¿vale? Todo esto es lo que nos va a dar OpenShift. Luego, alrededor de OpenShift, ya vimos que hay un ecosistema de más cosas, que también veremos las más importantes, ¿vale? Venga, vamos a ver. El sistema operativo, pues, utiliza algo muy sencillo. Se ha hecho con CoreOS, ¿vale? CoreOS, y al final, pues, se ha hecho una plataforma de este Linux, ¿vale? Que es muy seguro, es el preferido para la clave pública y que está ya soportado por reja, ¿vale? Y vale para cualquier infraestructura. Genial. Bueno, pues, este sistema operativo ya nos viene con la licencia de OpenShift. Instalación automática. Ya sean ellos complicados a la vida para que el mantenimiento, para que la instalación se haga de forma casi siguiente, siguiente, siguiente. Y que la instalación y mantenimiento, pues, también sea sencillo, ¿vale? Aún así, puede instalarse en infraestructuras estándares tipo IP o las del propio usuario, la que tenga él, ¿vale? Y ya, esto le va a costar más trabajo, pero bueno, se puede hacer también, ¿vale? La SDN nos trae ya una SDN que, por supuesto, cumple con el estándar abierto de la CNI. Container Network Interface, que tiene muchas, ¿vale? Tiene muchas aquí, muchas diferentes soluciones de SDN. Pues, también te permite integrarte con otras que hay en el mercado, como las que están aquí abajo. Uniper o la de VMware, yo qué sé, cualquiera de ellas. Pero bueno, aquí ya tiene una SDN creada y preparada para poderla utilizar directamente, ¿veis? Con el estándar de Kubernetes. Perfecto. Venga, pues, esto listo. Ya me han quitado ese problema. Bueno, en el tema de los pipelines, como sabéis, Jenkins es líder, ¿no? En todo ese tipo de cosas que viene implementado. Pero para Kubernetes ha salido el tema de Tecton, que, bueno, pues, está más preparado para este tema. Están las dos montadas. Con lo cual, mantenidas y gestionadas por OpenShift también. El router, claro, pues, en cualquier sistema, al final yo necesito a dónde van las cargas. A este deployment, o a este pod, o a esta aplicación, o a aquel cluster, o dónde va. Pues, en este caso, pues, se ha elegido un cluster que es el HAProxy, ¿vale? Pero no quiere decir que al que le guste Nginx o le guste otros proxys, pues, que monte el que quiera, ¿vale? Pero el que tienen ellos mantenidos, en este caso, viene con este. Para la monitorización, pues, se ha montado Promitius, el Alert Manager, para las alertas y notificaciones, el Alert Manager y para la monitorización, pues, bueno, la verdad es que Grafana yo lo utilizo y es súper fácil montarlo y lo han implementado y yo creo que es el mejor. Y, entonces, no sé si estaréis de acuerdo con lo que hay aquí, pero, o a que le guste otro, pues, entiendo que podrá también implementarlo, ¿vale? Pero ya hay uno que funciona muy bien y esto ha sido lo que han montado. Aquí hay un ejemplo, creo que hemos puesto, ¿no?, de la monitorización, donde tú puedes ver, pues, por ejemplo, venga, oye, ¿cuántos nodos tengo? Pues, tengo 6 nodos en total. ¿Y cuántos podes ir corriendo? Pues, hay 26. Y servicios, 43. ¿Cuántas imágenes tengo? Y, oye, ¿cómo está el tema de la memoria total de todo esto? Pues, mira, de 152 gigas tiene tanto disponible. ¿Cuántos cores CPU estamos utilizando? Pues, en este momento, una. ¿Y la memoria de la CPU de cada nodo, cómo la tienes? Pues, esta está un poco chunguilla porque estamos viendo que ya que está al 70% la monitorización de nuestro sistema. Perfecto, para la gente que está en operaciones, ¿vale? Los logs, bueno, pues, los logs están basados en 3 tecnologías también, Open Source, Elasticsearch, Fluent y Kibana, ¿vale? Para recoger los logs, la búsqueda de analíticas, montarlos a board y todo lo que lleva a este tipo de gestión, ¿vale? Para que luego cualquier problema, cualquier situación, cualquier cosita se puedan reportar siempre en cualquier sitio, ¿vale? Y estas son las 3 que se han montado y están mantenidas por OpenShift. Para el registro de contenedores se utiliza este, el Quai, ¿vale? Que al final se han puesto también como servicio dentro de Red Hat Quai. Y entonces, pues, bueno, te va a permitir cosas interesantes. Tener un sitio donde yo incorporar mis imágenes, mis contenedores, pasar el código fuente para implementarlo luego directamente a una imagen, cifrado para que cuando yo vaya desde mi OpenShift, pues, hasta Quai, de forma encriptada, que yo escanee los contenedores o las imágenes para ver si hay algún software malicioso, implementación del software de forma automatizada, restaurar imágenes, pues, que si yo quiero la versión 2 o la 3, si hay algún problema y quiero volver a la 2, pues, está ahí ese registro de imágenes para que enseguida los pods vayan a otro sitio, o los contenedores rebajen la versión. Sistemas de registro de auditoría y demás. No me voy a entretener en esto porque no es el core y es muy extenso. Hay un enlace, si buscamos Red Hat Open Quai, nos vas a abrir todo lo que contiene esta parte, pero al final es un registro de contenedores. El catálogo del software, pues, bueno, si me hace falta un Python o lo que sea, ya lo puedo sacar de aquí directamente. Cojo y lo descargo. Ya hay una biblioteca cargada, preparada para que podáis utilizarlo en el desarrollo que os venga bien. Venga, yo quiero un Go ahora. Venga, pues, vamos a hacer una aplicación en Go para este contenedor o para lo que sea. Ya está preparado ahí, tiene un catálogo preparado. El tema de la autentificación se ha hecho con K-Clock y permite, pues, bueno, el single ensayón, que, pues, esto es útil porque si tenemos diversos sistemas, yo que sé, en diversos sitios, pues, con esto nos va a permitir no estar siempre con las claves para arriba, para abajo, que si esto... No, una única autentificación segura, basado en unos estándares como los que tenemos aquí, y además se puedan federar, pues, por ejemplo, con el EDAB. Yo tengo las credenciales, el proveedor de la identidad me lo da con el EDAB, pues, yo puedo utilizar esto de aquí y no tengo que andar ahora, pues, en otros sistemas. Pueden integrar de esa forma. ¿Qué más? El ServiceMesh, que es una de las cosas más importantes, creo yo, en este tema, se basa en Istio, en Jaeger y en Kiali. El Istio es el ServiceMesh que nos va a permitir, pues, conectar las cosas, conectar nuestros microservicios, nuestras aplicaciones, todo. Es un poco el timón que nos permite eso, hacer una conexión de todo el sistema que tengo, ¿para qué? Pues, para luego tracear con Jaeger. Nos va a permitir hacer un tráceo de qué es lo que está pasando, qué es lo que va bien, qué es lo que va mal, por qué aquí ha tardado 3 milisegundos y aquí no, y demás. Y la visualización se hace con Kiali, en este caso. Aquí pongo algunas transparencias, ¿vale? De lo que es el Kiali, por dónde pasa, ¿no? Por esta aplicación, que ahora va este flujo hacia aquí, este tiene una toma de decisión que hace esto, etc. Y al final, a ti lo que te da es, pues, la capacidad, no sé si ve, no sale el play, ¿vale? No está funcionando. Esto es una imagen, un vídeo, que va moviéndose. Bueno, lo pongo aquí. Esto haces zoom aquí y permite ver, ah, en 5 milisegundos hay no sé cuánto. Oye, ¿por qué 5 milisegundos y no sé un milisegundo? Pues, hasta ese extremo te permite a ti supervisar, mantener, medir todo lo que está ocurriendo en tu plataforma, en tu servicio hacia el cliente. Es muy, muy exhaustivo y yo creo que es de lo más potentito que se ha implementado aquí. El serverless también se incluye, ya se ha incluido el K-Native, ¿vale? Para el tema de serverless. Entonces, aquí hay un ejemplo que me gusta un montón. Tengo un vídeo, si puedo, lo voy a pasar. De alguna forma no sé cómo pasarlo, la verdad. Pero es un vídeo muy chulo donde se muestra este ejemplo. Dura 10 minutos, por eso no lo puedo poner aquí ahora. Este ejemplo, si no lo habéis visto, es súper chulo. Y muestra con claridad, si tenías unos clientes que, como yo qué sé, con servicios que necesiten algo como esto, es impresionante. Un ejemplo de, bueno, pues de radiografías donde los hospitales, cientos de radiografías se van enviando a un sistema, en este caso es el CEP, que es el que gestiona el almacén de los datos. Bueno, yo aquí, pues van subiendo las imágenes y cuando no hay imágenes, pues los servicios, los servidores están apagados. Cuando llega una imagen, se levantan tantos servidores de procesamiento para ver si es neumonía o no es neumonía. Aquí se va viendo el sistema por inteligencia artificial, se ha creado una aplicación, que es, tengo que recordar que era esta, que va viendo, yo lo veo muy pequeñito, que va viendo si tiene riesgo o no de tener neumonía para el tema del COVID. ¿Vale? Esto se levanta automáticamente, hay un segundo en la demo, hay un segundo servicio que lo que hace es borrar, o bueno, de la imagen, borra los datos del cliente que estaban por aquí, del cliente, no, del enfermo, ¿vale? Estarían por aquí. Se borran y pasa ya a otro sistema externo que analiza otras cosas. Todo esto es un pipeline que permite en tiempo real ver cómo se levantan las cosas. La demo, a ver si tengo yo, os la pondré en el chat, donde está la demo en GitHub para que le echéis un vistazo, porque me parece impresionante y si tenéis ahí la posibilidad, jugar con ella. Y es un ejemplo sencillo de cómo OpenShift nos hace un serverless. Bien, virtualización. Pues esto es la casa del revés, no os lo perdáis. Vamos a ver, virtualización. Se ha metido este año en la última versión, que es la casa del revés, completamente. Simplemente, si yo tengo una empresa, si vosotros tenéis una empresa que tiene virtualizadas las aplicaciones o tenéis máquinas virtuales con alguna aplicación, yo tengo mi máquina virtual, ¿vale? Y lo que hace OpenShift es meterla tal cual, así, a presión, en un contenedor. Pues fíjate, qué curioso. ¿Y para qué me vas a meter en un contenedor? Pues para que yo luego pueda jugar con toda la potencia que tiene OpenShift, de la elasticidad que tiene, de la flexibilidad, de la escalabilidad de estos pods o uno de los contenedores que vayas poniendo y tratarlo de esa forma. Entonces, la verdad es que me parece brutal. No lo he probado, esto ya te digo que no lo he visto, pero salió... Sí, efectivamente. Están comentando por aquí un compañero. De hecho, se basa en esto que has comentado, ¿vale? Es curioso, pero bueno, ahí está montado y, bueno, pues la casa del revés completamente. ¿Para qué puede venir bien esto? Pues si tenéis y queréis empezar en el tema de este tema de contenedores y demás y no os da tiempo a contenedorizar vuestra aplicación, a desgregarla para hacer contenedores pequeñitos, pues alguna... Para ver algunos sistemas, pues puede valer. Yo qué sé, para un service mesh, por ejemplo, no sé. O Reha dice que hay un cliente que tiene mil máquinas virtuales que le va a meter de esta forma. Eso no tengo yo ahora mismo, no lo comentarán o me enteraré de cómo va eso, ¿vale? Es muy novedoso ese tema. Pero bueno, lo tiene ahí y lo está montando. Bien, hemos acabado con las funcionalidades que tiene OpenShift, que son esas que hemos puesto aquí. La licencia de OpenShift te permite hacer todo lo que hemos visto. Pero, ¿qué más te permite OpenShift? Pues engancharte con otras herramientas que también van alrededor de OpenShift, de Container Platform, ¿vale? ¿Qué más han incluido Red Hat? Pues un entorno de desarrollo web muy chulo que se llama OdeReady, que la verdad es que está bastante bien. Pues para que vaya todo en bebida, todo integrado y todo muy bonito. Ahora veremos una imagen. Los Operator Frameworks, el hub de operadores, una plataforma de gestión de clústeres, multiclústeres, impresionante. Esto sí lo he visto funcionar y está genial. Warkus, como la mejor plataforma supersónica, le dicen, sobre Java, ¿vale? Plataforma Java, que ahora veremos algunas cositas, ventajas que tiene. Y la gestión de almacenamiento por software. Vamos a ver un poquito todo ello. No sé si me da tiempo. Llevo ya 52 minutos de sesión. Todo es Red Hat. Nada, esta es la imagen que tiene, ¿vale? En una... Todo bien preparado, un entorno de desarrollo ya preparado web. Aquí hay una imagen, bueno, que dice que es web, que permite hacerlo fácil, ¿vale? Integrado sin que tengas que montar muchas cosas más en tu entorno. Los Operator Framework, no voy a hablar de ellos, simplemente que sepáis que existen y que permite esto de aquí. Es en arquitecturas sencillas. Nadie tenga que reinventar conceptos ya de core. Aquí nos dice conceptos que son clave. Ya están desarrollados con estos operadores. Depurar de forma sencilla y desplegar de forma uniforme todo lo que yo tenga, porque si tengo un mismo operador que vale que todo el mundo utilice el mismo, pues sabré luego manejarlo mejor. Y bueno, en entornos híbridos. Bueno, esto simplemente que sepáis que hay un montón de operadores como el... como lo que... como por ejemplo el ACM, es decir, ¿no? El de los clústeres. Y hay este catálogo, nada, este catálogo de operadores lo han incluido en la propia plataforma de OpenShift para que tú puedas descargarte o utilizar el que más te interese de los que hay, ¿vale? Voy a seguir para adelante. Esto se me va a parar un poquito más porque me parece muy interesante la gestión de los clústeres. O sea, si tengo un clúster en cualquier sitio voy a poder gestionar a nivel global todo lo que tengo, clústeres de Kubernetes. Voy a poder implementar políticas de gobierno de forma global, de cumplimiento y demás, todo de forma estandarizada estandarizada y gestionada en un único sitio y vas a gestionar de una forma muy chula descentralizadas todas las aplicaciones. Vamos a ver un ejemplo aquí que tenemos, ¿no? Imaginaros, pues, varios clústeres. Aquí hay uno que puede estar en un país, aquí hay otro que está en Amazon en otro país, aquí en Azure hay otro en otro país y aquí en IBM y aquí hay puesto Telefónica que estaría en España, por ejemplo, ¿vale? Pues, si tú tienes una base de datos en la que tus clientes están accediendo a cualquier cosa que esta base de datos está aquí, ¿vale? O un servicio que está aquí, pues, si este ahora se cae por lo que sea, pues, podrías levantar el más cercano a este y este cliente ni se entera para ir por este otro. Muy bien para tecnología de borde, ¿vale? Que nos permita llegar con rapidez y fluidez a los clientes. Pues, bueno, esto es un poco, nada, una imagen que te permite, nada, a nivel didáctico entender que podemos gestionar hoy en día ya multiclusters, muchos OpenShift estén donde estén y no pongo ya, aquí hemos puesto nubes pero pueden ser también dedicadas, ¿vale? Y el Quarkus, bueno, pues, si no lo conocéis, a mí me parece impresionante, yo todavía no he desarrollado nada con esto ni lo he probado, pero lo voy a hacer porque dice que que si antes la memoria ocupaba una aplicación ya de cloud nativa normal, son 136 megas, pues, con Quarkus ocupa 12 megas. Si una aplicación de cloud nativa dice que se levanta en 4 segundos, cualquiera, podéis levantar un contenedor o lo que sea en 4 segundos, puede levantarse, pues, esto se reduce a 0,16 segundos. Impresionante. Esto nos va a permitir el server de computing, ¿vale? O función como servicio, las funciones como servicio. Y luego ya, pues, nada, el tema del espacio en disco y demás. le llaman el Java supersónico y, bueno, la verdad es que es interesante meterse en este mundo y empezar a montar software con este sistema. y luego, la otra parte importante es lo que, una de las cosas que siempre nos pisa un poco, cómo hacemos para gestionar los datos, las bases de datos sobre todo, ¿vale? Las bases de datos, cómo las gestionamos, los contenidos, las aplicaciones, el tema multimedia, todo eso, ¿cómo lo hacemos? O lo haces tú mismo o metes la licencia de OpenShift Container Stores y nos va a permitir, pues, de una forma fácil gestionar en cualquier cloud las aplicaciones, ¿cómo se llama esto? Los datos para que estén redundados, para que estén siempre operativos y estén cercanos al cliente. Fácilmente desarrollar aplicaciones simplificado porque ya está embebido dentro del desarrollo, no necesitas hacer grandes historias, sino que la verdad es que coges, levantas el OpenStore y lo montas de una forma sencilla, no hay que hacer grandes, comerse mucho la olla entre comillas para hacerlo, está simplificado y, pues, por supuesto, permite tanto de ficheros como almacenamiento de bloque o como ObjetStore o como almacenamiento de objetos, las tres tecnologías que sabéis que cada una de ellas se aplica pues a una cosa distinta. El fichero, pues, para compartir cualquier, lo que sea, una base de datos, una, perdón, una página web o lo que sea, el de bloque para una base de datos, lo que sea. Ya depende de lo que queráis utilizar. Pero bueno, lo admite. Que sepáis que existe, echarle un vistazo a este punto. Los modelos de negocio y ya estamos terminando, ¿vale? para terminar en hora. Los modelos de negocio serían los siguientes. Se pueden, tú puedes pillar uno directamente un Red Hat dedicado, ¿vale? Que está mantenido y la oferta es de Red Hat. También puedes ir con Azure que se llama Aro, ¿vale? Azure Red Hat OpenShift. Amazon también lo tiene, que lo ha incluido hace poco, recientemente. También se llama Aro, fijaros, Amazon Red Hat OpenShift. Azure, entonces, coincide Aro. en ambos casos lo ofrece el proveedor, Microsoft y Amazon, pero con el mantenimiento también está Red Hat detrás. IBM, como sabéis, IBM es el que ha comprado a Red Hat, pero Red Hat sigue siendo Red Hat, ¿vale? Todo lo que hay detrás, la división, sigue siendo Red Hat tal cual. Puesto a la parte IDM y aquí está la mejor de todas. Telefónica, sí, señores, hemos metido en nuestra nube Red Hat OpenShift como servicio para que podáis también trabajar con nosotros si así lo deseáis. Y también, pues, si tú lo quieres y tú te lo guisas y tú te lo comes, pues, nada, también hay esa opción que ofrece Red Hat y el Cloud Provider que queráis. Puede ser en Acens, por ejemplo, te monta, yo estoy haciendo un ejemplo, quiero hacer, tengo varios ejemplos y en Acens, pues, estoy montando yo mismo para un OpenShift chiquitito, para probar y demás. Pues bueno, cuesta un más trabajo y demás, pero tú te lo guisas y tienes un departamento que te permite esto, bien. Y si no, si te quieres quitar problemas, pues a uno de estos. En este caso, yo voy a tirar a Telefónica y por eso, permitidme este pequeño propuesta que tenemos dentro de Telefónica que ya tenemos, le hemos llamado a la propuesta Cloud Guardian para implementar inteligencia artificial, microservicios, contenedores y blockchain. Que ya hay gente dedicada para esto y específicamente que os pueden ayudar. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues, ¿qué va a haber detrás? Nuestro Kubernetes con el OpenShift, ¿vale? Los operadores que hemos visto y todo lo que hemos visto aquí. Todo lo que hemos visto lo hemos implementado en Telefónica. Espectacular esto, ¿eh? Espectacular cómo está quedando y lo bien que va. El modelo del servicio, pues nada, montamos los workers y demás, pagarías por los workers que quieras o por los serverless o por segundos. ¿Veis? Aquí está por segundos que es interesantísimo. Cuando hay una época de matrículas, venga, todo el mundo a matricularse, levanto 100 ordenadores. Por la noche todo ha pagado, cero euros pagando. Es interesantísimo este tipo de propuestas para que vuestra empresa gaste menos que es lo importante. Y, bueno, pues ya en Telefónica hemos, esto sería nuestro OpenShift y demás, la propuesta de CloudGarden, pero como veis, hace falta mucho más para la transformación digital, trazar puentes seguros. Esto es una VPN privada, completamente privada con las nubes privadas que tengáis o con los proveedores, los hiperescalares, donde somos capaces de tirar una VPN privada, una cloud, una conectividad cloud privada sin pasar por internet hacia los principales proveedores. Con un único, con un único broker que te permite gestionar todo lo que hay detrás. Y os podemos dar servicios, pues nada, de Sahana, Oracle y demás para implementar lo que sea. Bueno, pues esto es un poco nuestra propuesta que si alguien tiene algún interés pues que me pegue un toque. Y ya para terminar, ¿vale? Conclusiones. Este es el motor de Kubernetes. El motor de un avión. Kubernetes es el motor, ¿vale? Pero en realidad para ir de Sevilla a Madrid o de Sevilla a Estados Unidos te hace falta un avión. Esto es el Kubernetes. Todo lo demás es una plataforma. Pues toda esa plataforma es OpenShift. ¿Vale? Hay muchas cosas más que solamente el motor. OpenShift te da una cabina para el piloto. Esta es tu cabina para poder manejar el avión. Y la cabina en OpenShift es lo que hemos visto antes. Se traduce en estas plataformas de aquí. En el Kubernetes, en los servicios que vamos a ver detrás, la plataforma, las aplicaciones y los servicios para desarrollar. Todo lo que hemos visto hasta ahora. Te da una visual, una máquina, una cabina para poder gestionar toda tu empresa. Esta es una imagen que no sé por qué no anda tampoco. Creo que es por el tema de la plataforma esta web que no la reproduce. Pero bueno, es simplemente un ejemplo. Y ya, sí, es cierto. Esto está revolucionando el tema de la gestión de contenedores. Pero, hay que tener en cuenta cómo abordamos una estrategia de TI moderna. Cómo se aborda el cambio del paradigma que supone dar el salto del centro de datos de la computación a la nube híbrida. Cómo diseñamos una estrategia completa de transformación digital. Y cómo simplificamos lo que parece que es complicado. Pues hay que hacer estrategias para multicloud híbrida. Conocer muy bien todo lo que hay detrás y, bueno, pues basarse en estos ítems. La importancia de los sistemas de TI para el éxito de las jurisdicciones modernas. La nube híbrida y el cambio a múltiples centros de datos, plataformas y ubicaciones en la nube. Esto es claro. Debemos aprovechar todo lo que nos brinda la nube híbrida. No solamente en nube, sino en aplicaciones. ¿Vale? Aplicaciones siempre. Y tecnología de desarrollo de aplicaciones nativas en la nube. Debemos desarrollar de forma ya nativa o migrar a este mundo para combinar estos enfoques. Bien, puedes hacerlo tú mismo o en este nuevo paradigma los responsables de TI han de aliarse con los mejores socios tecnológicos porque nos vamos a encontrar con un sinfín de escenarios y así que con esto amigos os dejamos esto hasta aquí era lo que tenía previsto para hoy. He intentado reducir en una hora un montón de información pero por lo menos la tenéis ahí estructurada sobre lo que es OpenShift. Así que muchísimas gracias por la sesión por la asistencia. Si tenéis alguna pregunta o algo os la puedo enviar en PDF sí no sé no sé si alguno en LinkedIn busca mi nombre y que tenga interés como yo no tengo el vuestro me buscáis por LinkedIn y ya nos ponemos en contacto y os paso la presentación. Y bueno si no hay más preguntas si no hay preguntas entiendo que es un poco bueno pues al que no haya metido no se haya metido nunca en esto os animo a seguir contactos que necesitéis o por dónde empezar darme un toque y os daremos aquellas preguntas que aquellos contactos que necesitéis para empezar a trabajar porque hace falta ¿no? hace falta tener esta ayuda contacto con Rehat o contacto con Telefónica o con aquellos que os vengan bien a vuestra disposición el nivel de aquí dice Juanjo que tiene una pregunta ¿no? dice Juanjo a ver Juanjo ¿qué es lo que has preguntado? Moderadores hay una preguntita dice Juanjo ¿el nivel de extracción de OpenShift te exime de conocer Docker y Kubernetes vistos en webinars anteriores contigo? Buena pregunta sí y no es interesante ¿no? o sea no es te exime pues no a ciertos niveles de mantenimiento y de sistemas podría ser que te exime o sea cuanto más complejo sea el sistema no tú vas a necesitar conocer Docker y vas a necesitar conocer Kubernetes si es menos si es menos más simple pues a lo mejor no te hace falta porque con un operador de lo que hemos comentado y con unos con unas librerías con unas de los catálogos que ya viene pues tú pongas tu yo que sé tu tienda online con con dos o tres servicios que permitan hacer un chatbot y cualquier cosa que se os ocurra y no te hace falta entrar en el Docker de esto puede ser así que sí y no Juanjo lo que yo creo es que sí evidentemente conozcamos lo que hay debajo conozcamos las especificaciones de los specs de Kubernetes para luego tocar o lo que sea sí es importante yo creo que sí que sí que deberíamos conocer tanto Docker como Kubernetes para poder manejar un OpenShift en condiciones que lo tengas que hacer tú tampoco te digo que no o sea si tu negocio es hacer lo que sea y tú como responsable de TI quieres ofrecer a tu empresa la mejor plataforma también te digo esto si yo soy una empresa de logística y yo quiero el mejor servicio de logística voy a ir a comprar el mejor camión y lo compro pero yo no tengo por qué tener mecánicos en mi empresa yo tengo que tener un tío que sepa de camiones que sepa que sepa gestionar los camiones y que vaya de un sitio a otro de la forma más efectiva igual aquí yo puedo tener a alguien que gestione mi plataforma mis servicios y demás pero no tiene por qué saber de OpenShift y de todo contrata a alguien que te haga esto que te lo construya y te lo dé ya como servicio esa es otra opción por tanto podéis ir directamente tanto a empresas pequeñas como grandes a cualquiera de estos dos modelos bueno pues si no hay más preguntas espero que haya sido productivo y nada nos vemos en otra agradeceros la ayuda a Juanjo por esta oportunidad de estar con vosotros aquí y nada nos vemos pronto cuidaros gracias